Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos a Jimena Montaña, una de las grandes exponentes del Frisbee, para llamarlo de esa manera, pero es disco volador. Vamos a tener un evento bonito aquí en la ciudad de Cali, Nacional de Clubes, y ella es una de las importantes jugadoras que tenemos a nivel mundial. Jimena, nos alegra saludarles. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de qué nos vamos a encontrar con este Nacional acá. Bueno, este Nacional reúne el más alto nivel del último a nivel nacional en Colombia. Para poder estar en este Nacional se requiere hacer parte de un proceso de regionales. Entonces, diferentes clubes, diferentes ciudades se enfrentan con sus equipos para lograr un cupo en este Nacional. Bueno, para hacer un poco didáctica la nota, y que quienes estén viendo precisamente la entrevista sepan qué es esto del disco volador, equipos de cuántas personas, cuánto dura el partido, cositas, esos detalles también que queremos conocer. Claro que sí. Bueno, un club puede tener muchos jugadores. Digamos, el Club Deportivo Revolution, que es al club al que yo pertenezco en este momento, es un club que tiene jugadores a nivel local y también nacional. Entonces, podemos tener entre 40 jugadores. Pero al momento de jugar en la cancha están 7 jugadoras y se enfrentan 7 contra 7. El tiempo de un partido puede variar dependiendo del torneo, el mundial o el proceso al que vayan a asistir. En este caso, aquí en el Nacional, cada partido va a durar 100 minutos. Muchas veces los partidos duran 90 minutos. Es dependiendo del tiempo y del torneo al que ustedes asistan. Es al que asistamos. Ahí están los detalles de esto. Además, van a jugar la final en el Estadio Pascual Guerrero. Es una final bonita, el lunes festivo. De manera que la aprovecho, Jimena, para que invitemos también a la gente que venga y mire otro deporte, que es bastante importante. Claro que sí. Invitamos a toda la comunidad caleña a que nos acompañe en este proceso. Muy posiblemente el Club Deportivo Revolution esté en esa final. Será un espectáculo muy bonito porque es un espacio maravilloso el Pascual. Entonces, invitamos a quien gane y nos apoye en este deporte, que aunque parece nuevo, ya llevamos grande trayecto. Nosotros como club hacemos parte de una liga profesional también en Estados Unidos y la hemos ganado actualmente. Somos campeonas del mundo. Entonces, nos estamos abriendo un proceso muy grande como deportistas profesionales. Y nos gustaría que ustedes también hagan parte de este proceso. Así que los invitamos a que van el último y femenino, el último y masculino y también el último y la categoría mixta. O sea que sí nos ven con ojos de potencia en el exterior. Usted que ha estado en los mundiales, en los Juegos Mundiales recientes en Birmingham y también actualmente campeones con el Club Revolution a nivel de club. Claro, sí. Somos potencia a nivel mundial. Como lo mencioné, somos campeonas del mundo en el reciente mundial que tuvimos en Estados Unidos. Y también hemos ganado la liga profesional de Estados Unidos. Somos el único equipo fuera de Estados Unidos que juega esa liga. Y nosotros somos las actuales campeonas. Entonces, considero que somos un referente para el mundo. Y bueno, el último ya ha crecido demasiado y se está abriendo a este proceso profesional. Y a nivel Colombia, ¿qué región es la potencia en esta disciplina deportiva? Bueno, si hablamos de categoría masculina, siempre hay unos fuertes que son Bogotá, Tolima, que siempre están como en las finales. Y en la categoría femenina, la potencia en este momento es Revolution, que es de Medellín. Es de Medellín. Pues Jimena, nos alegró saludarla, conocer un poquito de este deporte. Y aquí vamos a estar acompañándolas, si me ha faltado. Muchas gracias. También abrimos la invitación a todas las personas que nos quieran apoyar. Este es un proceso como club. Y bueno, para poder ser profesional necesitamos también el apoyo de las empresas. Entonces, si nos quieren apoyar, las puertas están abiertas. Ahí está la invitación para que nos vengamos lunes, día de finales. Disco Volador, en logros para contar. ¡Espera! la defensa way saying you weren't quite that close to me when i picked the disc up but the crowd very pleased with that one the full credit being given to the huge revolution pool that's excellent spirit of spirit of the game a great demonstration of self-officiation fair-mindedness of johnson to be able to say you know what even in the biggest of moments this is what i did and i'm responsible and held herself accountable for that well a big moment and a big throw from johnson's to be picked out of the sky by elizabeth mosquera montana to gardeners going around nice quick movement this is more like the pace of revolution they're starting to feel themselves in this women's final cardenas shoots there is separation for volchak and you just see finney pulling up in dismay volchak with the goal and that's the break we are on serve once more i'm really really hoping that elizabeth mosquera has herself a game on defense she has got that she's got two blocks already in crucial moments to really change the tide of the game and honestly seeing levko volchak be able to connect the world games athlete of course being so dynamic for that team germany side a couple of weeks ago in alabama will also be playing at the world's fight ball championships in belgium in september along her partner laura quinto and who is also here at this world championships playing for seagulls is there nothing that volchak can do i think she could pick up some other random sport that has nothing to do with flying in the air to exactly where the thrower was intending it to go but mish just being aware of where the disc was was in really good position to make that throw very challenging in order to hit the receiver they would have had to go over mish phillips and with the the tall stature and just incredible athleticism it's going to be a very hard ask for any thrower no matter how good you are yeah mish phillips of course another of the world games athletes playing against levko check earlier oh and in comes the block castaheina gets big turns around and that is gold for revolution jina castaheina coming through with the block the book ends the double happiness and finally they go one fantastic the energy in the crowd right now it's electric the world has gotten to see this club develop you know from the pauc the pauc the pan-american ultimate championships 2015 when we got to see the first international ascendance of the cardinals twins all the way to silver medal at the world ultimate club club championships last cycle in 2018 through pandemic the world's 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 the world